Durante muchos años he escuchado nuevos éxitos en caricaturas para adultos decir Estos son los nuevos Simpsons Termino que se refiere al hueco que dejaron los Simpsons Hmm, raro hablar de ello como si ya no los transmitieran Pero ¿Quién me puede culpar por eso? Un hueco creado por el hecho de tener un show inteligente que desafiara tus expectativas La lista va larga desde Family Guy hasta Bojack Horseman Hablaré después de este Pero las promesas no parecen sostenerse y ser simples modas Al punto de que yo personalmente ya me cansé de esa búsqueda Bueno, me había cansado Porque ahora que veo Rick and Morty Puedo decir sin lugar a dudas que el hueco se ha llenado Y tengo fe de que esta serie sean algunos años en el futuro Al menos unos 10 o 15 como lo hizo los Simpsons Que sea un nuevo clásico de nuestro tiempo en cuanto a series para adultos se refiere Rick and Morty trata de las desventuras de un científico alcohólico Y su fácilmente influenciable Nieto Morty Quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica familiar y los viajes espaciales intergalácticos Rick es un anciano alcohólico desequilibrado mental que ha vuelto a contactar con su familia También es un genio científico que pasa la mayor parte del tiempo llevando a su joven nieto Morty Y posteriormente a otros miembros de la familia A peligrosas y extravagantes aventuras a través de nuestro cosmos y universos paralelos Sumadas a la inestabilidad de la familia Smith Estas aventuras causan angustia a Morty Tanto en su casa como en la escuela Pero a la vez fortalecen su relación con su abuelo Rick En cuanto a la calidad de la serie no sé ni por dónde empezar Las tramas y guión de esta serie son genialidades que van más allá de mi intelecto A la hora de pensar en cómo hacer una serie divertida y original Usualmente las tramas empiezan en lo mundano y terminan en cualquier lugar inhóspito Pero sin abandonar el tema principal del episodio Y de paso haciendo una crítica a cuanta cosa toquen en el mismo Pero fuera de la gracia que te dejen los episodios dada su originalidad de humor Los personajes son realmente empáticos Te quedas con ellos Los ves crecer y decrecer en cada episodio a un ritmo que al menos yo nunca había presenciado Usualmente en algunas series te toca ver el desarrollo de los personajes entre temporadas O en varios episodios Y esta serie seguido hace esto en el mismo episodio contenido Puedes elegir un episodio al azar de Rick and Morty en este justo momento Y entenderás a los personajes de inmediato Y al igual que otras series los episodios se dividen en la trama principal y una trama secundaria que ocurre al mismo tiempo Usualmente la principal siempre es la fuerte y la secundaria está como un extra bienvenido Pero en Rick and Morty las dos tramas tienen igual fuerza Esta serie no desperdicia tu tiempo y el tiempo que lleves en verla será sustancial Mi manera sencilla de resumirla es como combinar la originalidad de Hora de Aventura con una ciencia ficción y crítica mejor que Futurama Pero sería una degradación compararla en realidad porque la serie se levanta por sus propios méritos sin lugar a dudas Usualmente cuando termino un episodio de una serie cómica me queda un espacio para uno más O seguir hasta que aguante Pero con un solo episodio que tenga el día de Rick and Morty es suficiente para estar satisfecho Una serie para disfrutarse con calma y sin prisas Y quizás la única serie actual de comedia que puedo repetir episodios y volver a quedar satisfecho con lo que he visto No se la pierdan, es de lo mejor de nuestros tiempos sin lugar a dudas Oh my god Morty, what did you do? You killed the Simpsons Morty No, no, I didn't mean to Oh, 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 oh god, look at the baby one Oh my god Morty, you killed the entire Simpsons Morty Their beloved family Morty They're, 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 they're a national treasure and you killed them